bueno mi raza como pueden ver en el título del vídeo hoy nos vamos a rifar con unos espaciadores delanteros vamos a poner los espaciadores delanteros a una yamajita aquí de un camarada y saludos para mi compa marcos vamos a ponerle unos que son completos los que les decimos aquí los de dona entonces ahí les voy a enseñar el procedimiento de cómo ponerlos y cómo se ven entonces pues sin más que decir vamos a darle bueno miren estos son los espaciadores que vamos a poner son de dos pulgadas de ancho son los delanteros entonces miren aquí para que se den una idea de cómo queda ahí está con el ring normal chequen la separación aquí nomás y a ver no se alcanza a ver muy bien si está un poquito más salida que la de atrás para que se chequen cómo se ve ahorita sin espaciadores hay otro método para hacerlas más ancha pero pues la verdad yo no lo recomiendo pues cuando no hay lana así pero pues si se puede comprar espaciadores o suspensión más dos como la que trae aquella pues mucho mejor no pero ahorita lo que vamos a hacer nada más va a ser quitar las llantas se van a quitar las llantas se va a meter el espaciador se atornilla y ya sobre el espaciador va a ir el ring entonces aquí voy a empezar a desarmar para que chequen el dato bueno mi gente aquí ya se la saben creo que hasta ahorita todos ya sabemos quitar llantas no entonces yo primero abajo aflojé lo que son las tuercas y ya pues ya levantada la moto pues con el impactito de volada no ya se sacan las tuerquitas ya se quita la llanta aquí lo que vamos a hacer es simplemente quitar la llanta y vamos a meter el espaciador ojo aquí yo me equivoqué a lo último no lo grabé pero volví a quitar el espaciador y la llanta porque quite la vista la vista esa que va por que quedó atrás póngala por encima del espaciador para que pues entre más agarre más las tuercas y lógico pues se vea mejor ahorita en la siguiente ahí ya no se me durmió tanto el rollo y pues ya puse bien el orden como debe de ir no más espaciador vista rin lo que si traten de apretar las lo mejor posible lo más que se pueda tampoco exageradísimo y que la vayan a meter un palancón para que apriete no pero si apriete muy 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 bien la día muy bien todas las tuercas por cuestiones de seguridad bueno miren se acuerdan al principio como les mostraba y de cómo se mira la separación chequen aquí cómo se mira ya con el espaciador puesto y el otro lado pues como lo habían visto chequen queda prácticamente el ring sobre las terminales no entonces aquí ya vamos a proceder a quitar ahora el otro ring para meter el otro espaciador ahora sí miren esa visita la que les decía aquí vamos a quitar la visita vamos a meter ahora así el es lo que es el el espaciador y sobre encima del espaciador vamos a poner la vista la visita Ahí por ejemplo Ya que quitaron las llantas Pues checan las balatas delanteras Como andan En este caso pues ahí checamos que ya le faltaban Acuérdense que para quemar las balatas delanteras Pues hay que quitar los rines Entonces esta es una muy buena oportunidad Para que chequen ahí bien sus desquitos Sus balatas, terminales Horquillas Que todo esté ajustadito al 100 Y ahora si va la vistita La famosísima vistita esa de hace rato Espaciador Vista Y ya procedemos a poner lo que es el ring Creo yo que pues siempre si le hace el paro a la vistita Aunque se ve medio rarón ahí por lo del espaciador Pero pues mal La verdad no se ve Ahora si miren parejita de cada lado Dos pulgadas y multiarrines Ahí solamente con espaciadores de aluminio Ok mi gente miren Punto número uno Los espaciadores Para que sirven Una pues es para Anchar la moto Hacerla un poquito más ancha Esto para que nos sirve Creo que lo primero La primera razón Por la que se le meten los espaciadores Es por la cuestión de la estabilidad Entonces Las motos Por ejemplo en este caso de la Raptor De la 700 Viene un poco alta Y muy angosta Entonces Esto en teoría Cuando uno anda en la moto Por ejemplo Más que nada En la calle Que es donde se siente Porque en la terracería La moto derrapa Que va uno de que Va y como que Va dando vuelta Y como de que Ay 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 Como que te quiere aventar por un lado Entonces Eso se debe a que La moto Está un poco alta Y un poco angosta Al meter los espaciadores La moto Gana digamos Pues si Se hace más ancha Gana Como se le dice Como se le puede decir Vamos a llamarlo Como cuerpo Hacia los lados Por así decirlo Y esto hace Que la moto también Se baje un poco Entonces La moto Entre más chapita Y más ancha Este Menos probabilidad Hay De que se voltee Entonces Los espaciadores Es una muy buena opción Para poder Ganar un poco De estabilidad Y la verdad Vistas Si se ven mejor Ahora Pueden meter Suspensión Más dos Horquillas Más dos Como la traigo yo En la Honda Pero pues es un poco Más costoso Entonces Ahí hay dos opciones Pueden meter los espaciadores Pueden meter las horquillas Y hay una tercera opción Que es la que yo digo Cuando no hay Lana Que se hace Se meten unos Pivotes Cortos Unos pivotes Pivotes No se como se mencionan Y el ring Se voltea Les puedo hacer un video Si gustan Aquí me lo dejan En los comentarios Si quieren De como Anchar la moto Sin gastar Pues digamos Mucho dinero Prácticamente Casi nada En algunos casos No van a gastar nada Entonces Pues hasta aquí Creo que va a quedar Lo del video Aquí va a quedar El videito Espero les haya gustado Les haya servido Acuérdense que Si ocupan refacciones Accesorios Etcétera Dudas En lo que pueda Yo les ayudo Y pues Ya se las saben Estamos para servirles Muchas gracias Y ánimo raza Nos seguimos viendo Fierro